¿Qué es lo que ha pasado? Mucho a mí en lo personal porque es herramienta de trabajo con lo que trabajo aquí en mi gimnasio. Se llevaron lo que viene siendo mancuernas, báscula, modular, bocinas, masos, unas barras, dos relojes de cronometradores. Varias cosas dejaron repartidas en el camino como que ya no les dio suficiente tiempo para venir por ellas. Pero esperemos y dar con ellos más que todo porque sí está difícil para uno volver a empezar o a medias y que sigan con lo mismo, ¿verdad? Pues eso es lo principal de todo. Entre 9 y 11 mil pesos más o menos lo que se llevaron de costos. Y yo sé que a lo mejor ellos les van a dar 600 pesos por todo, pero a eso es donde me incomoda y me siento un poco molesto por eso. No voy a quitar el dedos en el renglón porque aquí nosotros en Allende somos muy conocidos. Las personas nos aprecian mucho al igual nosotros. Y ya me han comentado un poquito de que vieron un sospechoso y nomás voy a eso a ver si le podemos no quitarle el dedos en el renglón porque ahorita las cosas están calientes y necesitamos ahorita hacerle movimientos. Esperemos y seguimos conmigo a andar con el paradero de las cosas sobre todo. Habían venido ya a aparecer sábado en la madrugada o domingo, nosotros nos dimos cuenta el lunes, pero yo creo que fue alguien solo. Vino y yo creo que vino a checar el punto y se llevó con lo que pudo nomás, dos cositas que fueron una cosa del gimnasio de box y una cosa del crossfit. Pensamos que iban a quedar ahí las cosas, pero no, vino otra vez, regresó y ahora sí se vino, se fue con muchas cosas de ganancia. Y pues si alguien sabe de algo, aunque ya tenemos un poco ya la persona indicada, gracias a Dios y gracias a la persona que nos han dicho ahorita en esta mañana. Si no, como quieras, si acaso se llegan a dar cuenta para más pruebas, pues sería mucho mejor. Para que alguien se llegue a dar cuenta, ya saben de lo que son, son cosas grandes y cosas de entrenamiento más que todo. Espero y las autoridades, verdad, que yo ya tengo un 90% seguro de la persona que es. Voy para allá para asegurárselos y espero ellos me solucionen porque sí fue esa persona y espero en ellos que se hagan adelante con este caso. Más que todo y que se les agradecería mucho a ellos, de particular, yo sé que es su trabajo, pero más que a mí me tocó ahora, espero en ellos me solucionen.